Pero ahora le damos la bienvenida a Marcel, que es un testigo clave en esta historia y hace rato que queremos hablar con él. Marcel, bienvenido a Confrontados, Marina Calabro y todo el equipo. Te saludamos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. Primero queremos conocerte, situarte en la historia. ¿Entre qué año y qué año trabajaste en la mesón de Ibáñez? Entiendo que ya directamente con Mabel. ¿Esto es así? Sí, exactamente. Sí, yo entré a trabajar a mediados de 2018 y a finales del año pasado, 2019. Duré un año y unos meses más, más o menos. Perfecto. Y vos cuando entraste, imagino que pudiste ver algo, una parte de la relación entre Mabel y Alejandra. Alejandra y sus nietos. Alejandra es su hija. ¿Cómo era el trato madre-hija? ¿Qué viste? Sí, al principio, la verdad que estaban muy juntas. Siempre hablaban todo el tiempo. Mabel, la verdad, se portó súper bien conmigo aparte. Y ella siempre me hablaba de sus nietos, de su hija. Y yo casi cuando me retiré, nada, cambió como esta situación un poco. ¿Cómo sería este cambio? ¿Sentiste que quizás se distanciaron? Claro. Se distanciaron del cielo y la tierra. Yo igual no me metía y sí veía que había como códigos para que no la dejaran hablar con su hija, que me parece muy triste. Porque ella quiere mucho a sus nietos y a su hija. Y de un momento a otro el cambio fue repentino. Claro. Vos decís que hubo gente del entorno de Mabel que le impedía comunicarse con su hija que vive en Colombia. Exactamente, sí. ¿Y sabes más o menos cómo lograron esto? ¿Y quiénes? Pues yo no, en eso no me meto. Si notaba el cambio y yo hacía mi trabajo, ellos siempre me trataron súper bien, pero no me metía en nada, la verdad. Bien, bien. Sí me parecía triste. Yo sí le decía a Mabel que hablara con su hija, que cómo va a perder el vínculo con sus nietos y con su hija. Es muy triste. Claro. Y digamos, en tu experiencia, en lo que viste, ¿crees que Alejandra, la asistente de Mabel, pudo tener que ver en esta distancia entre madre e hija? Sí, totalmente. Sí, para mí que sí. ¿Y por qué estás tan seguro, Marcel? ¿Qué viste? Pues yo estaba muy allegado con ellos siempre. Siempre iba mucho al local, iba mucho a la casa de Mabel. De hecho, pasamos año nuevo juntos, todo. Y nada, a mí ella, de hecho yo salí por ella, por la asistente. ¿Vos renunciaste a la mesón? Yo renuncio ahí por eso. Ah, renunciaste por la asistente. Tuviste un problema con Alejandra, la asistente. Sí. Ahora vamos a ahondar en eso. Carlos Monti te quiere consultar, Marcel. Marcel, yo quiero preguntarte lo siguiente. Primero, buenas tardes y gracias por tu testimonio. Buenas tardes. Yo publicaba en mi Instagram, por ejemplo, cuando cenábamos con Marcel, o los vestidos que yo hacía, que los hacía casi todos, y Mabel me dice que alguien que maneja el Instagram, que es la asistente, estaba usurpando su marca y nada que ver. Yo publicaba los vestidos con orgullo y siempre arrobando a la marca. A ver si entiendo. Y nada, se dio esta situación. Vos posteabas en tus cuentas personales los diseños que hacías para la marca y Alejandra le llenaba la cabeza a Mabel diciéndole que vos le querías robar la marca. Exactamente. Exactamente, sí. Igual lo que hace él lo hacen varios. Digo, diseñadores y gente que trabaja con marcas muestran sus trabajos arrobando y dando el crédito de dónde están trabajando. Digo, no encuentro qué hay de malo en esto. Claro, porque para mí era un orgullo. Obvio. Es una marca muy importante y aparte siempre le poníamos mucho cariño, tanto a Mabel como yo, a los diseños. Entonces no le veía nada malo. Yo arrobaba siempre a Jorge Ibáñez, no decía que lo hacía yo. Entiendo. Y vos decís que estas cosas se las marcaba Alejandra a Mabel y le llenaba la cabeza en tu contra. Sí, exactamente. Franco. Marcel, dos cosas. Primero, si vos la conoces a Alejandra Ibáñez, a la hermana de Jorge, teniendo en cuenta que hace muchos años que Alejandra vive en tu país y esta posible relación se me acaba de ocurrir, porque vos sos colombiano, ¿no? Y Alejandra hace mucho tiempo que está en Colombia. ¿La conoces? No, no, no la conozco en persona. Sí tuve el agrado de conocerla después de que renuncié. Escuché un poco la versión de ella y ella estaba muy triste por no ver a su mamá y es entendible. Claro. Por eso, de hecho, estoy acá, porque me parece muy triste hasta por Mabel, que en realidad ella es la que está sufriendo con esto. Bueno, las dos. O sea, es muy triste. Y por otro lado, en el tiempo que vos trabajaste en la boutique, porque aquí hay una coincidencia de una multiplicidad de fuentes. ¿Se manejaba dinero en efectivo y nada más? ¿O también había tarjeta? A mí me cuentan que era nada más que solo efectivo, con cuentas muy, muy, muy enloquecedoras, muy poco claras. Como una desprolijidad administrativa. Un montón de cuadernos, nadie entendía, Jorge debía, Jorge no debía. ¿Cómo era? No, yo nunca me metía en eso y ellas tampoco lo hacían conmigo. Yo cumplía con coser y punto. Pero, perdón, ¿te pagaban en efectivo? ¿Eres un trabajador formal? Sí, en efectivo. Ok. Bueno, también, claro, ahí hay un tema. Sí, no, hay dos cosas. Primero vos decís, te pagaban en efectivo, pero estabas registrado como trabajador de la firma. ¿Laburabas en blanco? No. Ah, no. Igual no hice quilombo. O sea, no. Claro. Ya está. Yo estaba contento con mi trabajo y listo. A eso iba. Perfecto, perfecto. Igual, digamos, nuestro interés tiene más que ver con la historia familiar, con entender las imágenes, con lo que pasaba ahí adentro, que con ponernos en sabuesos de la AFIP. Pero, bueno, vale también porque no darle al empleado condiciones de laburo legales es una forma de destrato, de maltrato también. Carlos, vuelvo a vos. Sí, no, no. Yo quería preguntarle a Marcel lo siguiente. Es decir, por algo lo despidieron. Acaba de explicarlo, ¿no? Pero ¿quién fue quien la despidió? ¿Fue la propia Mabel? ¿Fue la persona que estaba acompañando a Mabel? Si él, vos renunciaste, pero ¿renunciaste por algún destrato? Sí, sí, porque un día llegué al local y pasó esto que pasó del Instagram, que publicaba fotos y la forma en que me lo dijeron a mí no me gustó. Pero ¿cómo fue la forma? De hecho, hace cuatro meses. ¿Cómo fue la forma? ¿Cómo te trataron? Y de una manera muy despectiva, que yo estaba usurpando su marca y nada que ver. Pero ¿Mabel fue la que trató mal o Alejandra, la asistente? ¿Quién fue la que se comunicó con vos? Fue el único momento feo con Mabel. Claro. Porque a mí me gustaría... Fue todo lindo. Me gustaría preguntarte más sobre el personaje este, sobre la figura de Alejandra. Porque recién cuando Marina te preguntaba, vos decías que Alejandra era la persona que por ahí le llenaba la cabeza a Mabel en contra tuyo, en contra de su propia hija. Contanos más, más anécdotas o más situaciones entre Alejandra, la asistente, y Mabel, porque nos interesa mucho saber sobre esto. Es la clave de esta historia. Es la clave, claro. Es la acusada por la propia hija. Sí, entiendo. Pues mira, yo mucho no me metía con eso. La verdad, lo único que puedo decir es que Mabel me trataba muy bien. Fue un año muy lindo para mí y me da mucha tristeza haber salido así. ¿Pero qué veías vos con respecto a Alejandra? Porque recién decías que Alejandra, la asistente, fue la responsable en separar a la madre y a la hija. ¿Qué viste vos? Y es que Alejandra manejaba todo. Tomó el control de la empresa. Sí, ¿y por qué tanto poder tener? Esto, digamos, es como dice la abogada de Alejandra de la hija. Claro. Las redes, con los clientes. Por ahí Mabel y yo hablábamos más de los diseños. Claro. Sí. Es el filtro para llegar a Mabel, ¿eh, Alejandra? Eso es así. Digamos, la persona con la que vos querés una entrevista. Claro, vos querés una entrevista con Mabel, tenés que pautarla con ella. Para llegar a Mabel el filtro es Alejandra. Claro, me parece que acá hablamos de dos cosas distintas y quiero que nos ayudes, Marcela, a entender, ver, porque estuviste ahí, fuiste testigo de un montón de todo esto que venimos describiendo y también te pido ayuda, Carlos. Porque una cosa es tener un asistente que te hace de filtro y otra cosa es tener una picacesos que te aleja de tu entorno más genuino y de tu propia familia. Mira, digamos, me parece que son dos situaciones totalmente distintas. Yo entiendo que tengas tus reparos y lo último que queremos es perjudicar a Mabel, más bien todo lo contrario. Si realmente está cooptada en su voluntad por esta gente, está bueno que se sepa. Por eso recurrimos a vos, Marcel. ¿Cómo describirías esto? Sí, pues yo notaba eso, que siempre hablaba mal de la hija, que estaba lejos, que nunca se hacía cargo y bueno, pero ella tiene su vida también. Pero yo hablé hace poco con Alejandra Ibañez y nada que ver, ella siempre estuvo pendiente de su madre y quiere verla. Sus nietos están mal. Me parece muy triste esto. ¿Y en algún momento escuchaste, perdón Gus, escuchaste que Alejandra, la asistente, le dijera a Mabel, che, tu hija solo quiere la plata, lo único que le importa es la plata, quiere quedarse con tu plata. ¿Escuchaste que viniera por ahí también el planteo? Sí, más o menos, sí. A ver. No quiero meterme en problemas. No, no. Pero sí, sí, más o menos, sí. Le metí ideas en este sentido también, en relación a una supuesta ambición de su hija. Y acá voy a vos, Carlos, perdón Gus, ahí voy, porque sos el que mejor conoce esta historia y todo el tiempo hablamos de esto, ¿no? De una madre convencida de que la hija quiere guita y una hija convencida de que la madre no administra bien el patrimonio familiar. No, sin duda alguna. Por eso es importante y relevante el testimonio de Marcel, que conoce la entretela, valga la expresión, de todo lo que pasó en los últimos tiempos. Ahora, está claro que Mabel ha sido, según el testimonio de él y de otra persona más que trabajó allí en el atelier, que Mabel tuvo como una suerte de transformación en los últimos tiempos. No era la misma Mabel de antes a la Mabel de los últimos tiempos. Yo quiero preguntarte lo siguiente. Nosotros arrancamos el programa viendo y escuchando parte de esta pelea que hubo, esta discusión que hubo entre madre e hija. La pregunta es, vos te enteraste de esto, aunque no fuiste testigo presencial, pero te enteraste de esto. ¿Cómo te llevó a vos? ¿Qué te contaron de lo que había sucedido esta tarde ahí en el atelier? Pues escuché dos versiones. Al otro día que yo voy, Mabel me cuenta que su hija la había insultado. Y por otro lado, otra chica que estuvo ahí, escuchó y me dijo que nada que ver, que ella le estaba hablando bien, que todo lo contrario. Entonces ahí ya uno no se puede meter. Y digamos, más allá de que acá tenés las dos versiones, no te quiero comprometer preguntándote a cuál de las dos les creíste, ¿no? Les creíste, pero quizá tengas algo de eso. ¿Alguna versión te sonó más creíble que la otra? Que fue Mabel la que gritó, que fue Alejandra la que gritó, ¿no? Pues después de haber hablado, no conozco en persona a Alejandra Ibáñez, me parece que sí le creo más a Alejandra Ibáñez. Porque nada, ella está protegiendo a su mamá y que no vengan personas a increpar contra ella de sus bienes y todo. Entonces. Perfecto, Marcel, te pido un punto ahí. Vamos a escuchar la segunda parte del audio de esta pelea. Seguimos tratando de armar este rompecabezas. Y lo que vamos a escuchar tiene que ver con esto que cuenta Marcel. Lo que escuchamos en lo que trascendió hasta ahora es más una madre gritando y una hija a la defensiva. Obviamente es un recorte, el audio es más largo, siguen apareciendo extractos, pedazos de este audio a medida que transcurre el programa. Así vemos la segunda parte de esta discusión. Nadie tocó nada. Eso es pero no. Nadie tocó nada. Eso es cierto. Tengo todo certificado. Pero mañana... Había tanta plata, tanta plata. Tanto era mío porque yo tengo, yo sé lo que es mío porque da en un paquetito, un hermoso libro. Bueno, no quiero nada. Porque no me traigo nada. Bueno, bueno. Vamos a hacer las cosas como personas coherentes. Pago ABL, todos los locales, pago ABL y acá, pago todo para que tenga una tira, tengo. Bueno, escuchamos. No le doy plata a nadie. Perfecto. A nadie, le doy un peso de no. Bueno, está bien. Escuchame una cosa. A nadie le doy plata. A nadie. Yo no... A nadie. ¿Quedo? ¿Queden las cuentas que no? Sí, pues vamos a levantar. Claro. Van a tener que estar. De esas casas, vuelvan a las casas. Que acaban de ir. No, ya, pero yo tengo que ser. Te doy todo. Exacto. Porque yo me quedé con confianza. No, ya, pero yo tengo que ser. No, ya, ya. No, ya, ya. Yo por qué voy a que alguien entre el asaje. ¿Quién iba a entrar? No sé. Yo sola. No sé. Si yo era la única con temor en la compañía. No, no tenía miedo. No. Tenía miedo a que llegar. Porque acá la gente está robando hasta los bancos. Bueno, ahí escuchábamos a Mabel explicándole, entre comillas, a la hija por qué había cambiado la plata de cajas de seguridad. Marcel, ¿te sorprende escucharla así, a Mabel? Eh, pues ella tenía su carácter y se enojaba a veces así. Ajá. ¿Se enojaba solo con su hija o también con empleados? Eh, pues es que éramos pocos. Así que nada. ¿Pero estas situaciones eran recurrentes en el lugar o no? ¿Cada cuánto vivían esta situación? No, poco. Me parece que... Lo que pasa es que Alejandro, solo viejo, ¿sabes? Marcel, yo te recontraentiendo. Mi sensación, y quiero ser honesta y decírtelo, es que hablas a media lengua. No sé si tenés miedo, si es que no querés perjudicar a nadie, lo cual es lógico. Lo que me nace preguntarte es si estás amenazado, si alguien levantó el teléfono para decirte, che, no hable de más. No, para nada. Está bien. Perdón, y es una víctima. No, pero lo que quiero aclarar es que no es mi problema. Y lo único que me gustaría es que Mabel hable con su hija y que esté con ella. Eso es lo único que me gustaría, porque Mabel se portó muy bien conmigo. Entonces, es lo único que quiero y espero. La empresa no le pagó como corresponde, digámoslo de vuelta. Quiero decir, en algún punto, que nadie te amenace, que nadie te busque, porque la verdad que en todo caso la empresa está en falta con vos. Y era el miedo de Alejandra. Alejandra, hija, nos contó la abogada que quería saber cómo estaban las cuentas y quería saber cómo estaban los empleados. Y en el audio ella le dice, quiero saber cómo están las cuentas. Es porque eso es un problema para Mabel. Es un problema para Mabel, y Alejandra, la hija, lo sabe. Hay dos Alejandras, es un lío. Ahí voy. La abogada, la abogada de Alejandra, hija, la hija de Mabel, comentó que tienen un miedo de un vaciamiento de la empresa y de todas las propiedades que tiene la familia Ibáñez. Te pregunto, ¿quién manejaba el dinero? Mabel, a veces Mabel, a veces Alejandra. La boutique, ¿facturaba o le iba más o menos, como dicen mucha gente del mundo de la moda? Entre las dos manejaban la plata. Igual, siempre que iba con una cliente, iban a la oficina y arreglaban ellas. Yo no me metía ahí. Bien, pero digamos, ¿sabés quién hacía bancos? ¿Quién es la persona que hacía los depósitos en los bancos? ¿O pagaba las cuentas? Todo Alejandra. Lo que era el manejo. La asistente. Sí, la asistente. La asistente. Alejandra, la asistente. Alejandra González. Todo, sí. Qué rara. Perfecto, sí, a gusto. Sí, Marce. La asistía en la casa, todo. Bien. Quería preguntarte por otra persona que trabaja ahí, que hasta ahora la conocemos como la chica que limpia, que de alguna manera tenía una conexión con Alejandra y es la que le pasaba la información diciendo, mirá, y hay un episodio muy claro, ¿eh? Por ejemplo, hicieron una especie de remate de vestidos de colección y lo pusieron a un precio vil. Y ahí se dieron cuenta de que básicamente, como decía nuestro compañero Gustavo Méndez, estaban tratando de vaciar la empresa. Parece que la chica que limpia la llamó Alejandra y le dijo, che, mirá, acá básicamente me parece que... Alejandra la hija. Alejandra la hija, sí, claro. Digamos, estás... A ver, estás moviendo la cabecita, Marce. ¿Qué estás asintiendo? Sí, a ver. No, no, no. El bigote, todo. ¿Qué sabes de esto? Todos sabemos. No, pues, a mí me parecía que los precios que ponían para los vestidos eran muy baratos. ¿Ves? Ahí va. Ahí está. Baratos de la marca. Es lo que veníamos diciendo. Sí, totalmente. Más o menos tenés una idea. Pero mi opinión. No, no, pero está bien lo que decís. Mi opinión. Claro. Vos decís... Lo que decís coincide con varias versiones. De hecho, Augusto maneja la información hace tiempo. Y lo que vos decís es que vendían los vestidos de Jorge. ¿Eran de Jorge o eran de la etapa Mabel los vestidos que vendían? Mabel. Habían uno de Jorge, pero... Había de Jorge. Ah, y como que los... Lo voy a decir brutalmente. Los reventaban para hacer caja. Ahí está, eso, es Marina. Lo que te puedo decir es que sí me parecían muy baratos. No sé si para eso, pero sí el precio no coincide con un... Con el nivel que manejaba el local. Claro. Sí, Franco. Sí, la verdad que el testimonio de Marcel coincide por completo con el testimonio de otro trabajador de la boutique que todavía lamentablemente no quiere hablar, que trabajó en la boutique Marina en la década del 90, que terminó su trabajo allí de forma muy, pero muy deplorable, con mucho maltrato por parte de Ibañez y por mucho maltrato sobre todo por parte de Mabel. ¿Seguían siendo famosos? Esta es la pregunta. ¿Iban personalidades famosas en este último tiempo a la boutique o en el tiempo en que vos trabajaste ahí? Sí, sí, van personalidades, sí. ¿Quién es? Sí, van a visitar a Mabel, Ingrid, Anamá. Claro. De corte y confección, fue una vez Matilda Blanco. Ah, Matilda, sí. Y vos recién decías que Alejandra un poco la aislaba a Mabel. ¿A estas personas les permitía tener acceso a Anamá, a Ingrid? Sí. ¿A ellas sí? Sí, sí, sí. ¿No las vivía como una amenaza? No, para nada. La abogada de Alejandra, hija, dijo en este programa que Ingrid se alejó. Por eso le preguntaba. Que no, que digamos que Alejandra, la asistente, no le permitía el acceso. Igual, hace un año que no estoy ahí y no sé ahora qué pase. Claro. ¿Y cómo era el trato? Vos decís que eran poquitos en la mesón. ¿Cómo era el trato de Mabel con la gente? ¿Por qué te pregunto esto? Porque Piazza fue muy enfático en esto de que los tratos no eran los mejores. Ni entre Jorge y su madre en su momento, esto obvio te relevo porque vos no lo viviste, pero mucho menos de Mabel para con sus empleados. ¿Vos cómo calificarías ese trato? Yo hablo por mí. Sí. Mabel sí se portó muy bien conmigo. Tenía su carácter a veces, pero la verdad que conmigo se portó súper bien. Pero ¿qué tenía su carácter? No tengo nada más lo que hablar de ella. Discúlpame, ¿qué tenía su carácter? Y se enojaba. Porque ahí se enojaba. No puedo interpretarlo. ¿Pero de qué forma se enojaba? ¿Les gritaba? ¿Había agresiones? ¿Maltrato? Claro. Se enojaba, hablaba fuerte. ¿Nunca llegó a nada físico con nadie? No, no, para nada. ¿Y Alejandra? No, Alejandra tampoco, no. Ok. Ahora, recomponiendo, si se quiere, repasando un poco la historia. Las imágenes que nosotros tenemos tienen que ver con este 10 de junio, en el que Alejandra se hace presente en la mesón. Discuten acaloradamente, básicamente por plata, por la famosa plata de las cajas de seguridad. Y quedó como en la historia de esta familia, quedó como la pelea. Te consulto, Marcel. ¿Vos viste alguna otra pelea o supiste de alguna otra discusión entre Mabel y su hija? Pasa que después de que pelearon ese día, no atendía el teléfono cuando llamaba a su hija. Entonces no tenía ni tiempo de pelear. No la atendió más. Ni la... Claro. Ok. Y otra duda que me queda de ese día. Viste que hay dos versiones. Hay una versión que es que hubo intervención policial, porque Mabel se enojó tanto que llamó a la policía para que desalojen a su hija de la mesón. Y del lado de Mabel lo niegan. Dicen, nunca llamamos a la policía, acá una seda, todo. Sí. ¿Vos sabés la verdad? No, 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 no sé. La verdad no recuerdo. Si hubiera caído la policía, recordarías. O sea... Y si no hubiera caído también, sabrías que no cayó. Sí, no, pero... Pues yo en ese día, ¿cómo no fui? No, no sé. Ok. Ah, ok. Franco. Sí, a mí me está llegando información de otra deuda de la empresa. Lamentablemente la vamos a chequear, por supuesto. Habría una deuda impositiva, marina. Una deuda de cargas sociales también, de fines de la década del 90. La pregunta es, ¿Mabel hablaba mucho, Marcel, de Jorge? Mabel lo tenía Jorge en este tiempo como una figura idealizada. ¿Cómo hablaba de su hijo? ¿Cómo se refería a su hijo, a su obra, al pasado de su hijo? Es su adoración. Sí, lo quería mucho. Siempre hablaba muy bien de él, muy, muy bien. Siempre lo recordaba, lo ama a su hijo. Carlos, voy a vos para el cierre del tema con Marcel. Sí, yo quiero aclararte una cosa. Me está escribiendo la abogada, la doctora Bellini. Me dice que la imputación que ellos van a presentar en tribunales es la del delito de circunvención o aprovechamiento de un incapaz. ¿Qué significa esto? Es una figura penal que sanciona el abuso de las necesidades, pasiones o inexperiencia de un menor o de un incapaz declarado no tal para hacerle firmar un documento que importe cualquier efecto jurídico en daño de él o de otro, aun cuando el acto sea silencio nulo. Esto es lo que está reclamando en nombre de Alejandra, la doctora Bellini. Te repito, se llama circunvención o aprovechamiento de un incapaz. Lo que pasa es que primero tenés que demostrar que hay un incapaz, Carlos. Tenés que declarar incapaz a Mabel. No, no, no. Lo que van a demostrar es que la mamá, Mabel, no está capacitada para firmar o para administrar esos bienes que están en litigio ahora. Ok, tendrán que demostrar la justicia. Marcel, te quiero agradecer el testimonio. Entiendo que es incómodo hablar de cuestiones ajenas, pero nos ayudaste a ubicar lugares, personas, situaciones, algunos temas de carácter, etc. Así que gracias por este contacto. Bueno, un gusto. Gracias, gracias, igualmente. Buenas tardes, hasta luego. Gracias. Bueno, finalmente entonces van por la incapacidad de Mabel, ¿no? Sí, claro. Se hizo un estudio para mostrar que estaba capaz. Sí, sí, se hizo privadamente. Después lo tendrá que presentar en la justicia.